Esto, lo puse en altavoz y le canté Niña Complicada, que les voy a cantar un pedacito a capela para que se den cuenta de la canción que es. Terminó siendo el nombre del disco, imagínense, o sea, escribió Niña Complicada, le gusta tanto que me dice, ¿cómo crees que se va a llamar el disco? Y yo como, Niña Complicada. Y yo, yes, la escribí en 40 minutos con tal de ir al cine, o sea, todo mi pedo ir al cine, escribí esta canción por ir al cine, o sea, ¿pueden creer cómo mi mentecita trabaja? O sea, con tal de salirme con la mía, hago lo que sea. Entonces, esta canción se llama Niña Complicada y dice... Copido, no lances flechas, que sabes bien que yo vivo, de fiesta a fiesta, si quiero como quiero, y a mi ritmo, desfilo luciendo mi espalda, bajo un montón de miradas, me gusta escuchar cuando advierte la niña, es muy complicada. Algo así es Niña Complicada, ya la van a escuchar cuando tengan el disco en las manos. Y bueno, esa es Niña Complicada, y esto fue un pedacito de Niña Complicada, vamos a irnos con Pedazos de Amor y nos vamos a cantar las canciones del Dere Dalu, viejitas. Te conté mis secretos más profundos. Te conté que de amores he sufrido, que he llorado sin decirlo. Te conté que de amores he sufrido, verme así, te complace, te divierte. Sé que es rutina para ti, romper corazones y es parecir. Pedazos de amor sufriendo, echados al suelo. Tú me enseñaste a creer, en estos encantos y un ser, que todo fue un truco viejo. No insistas en volver. Cuéntales, que no fui otra en tu vida. Cuéntales, que verme así, te complace, te divierte. Sé que es rutina para ti, romper corazones y es parecir. Pedazos de amor sufriendo, echados al suelo. Tú me enseñaste a creer, en esos encantos y orarse, que todo fue un truco viejo. No insistas, no insistas en volver. Pedazos de amor. No insistas en volver. Pedazos de amor. Y pues se acabó la sección de cantar las canciones del disco Ni de Complicada. Ahora entramos a una nueva sección. Ay, me choca que se me queden marcados los lentitos. Quiero comprarme unos lentes de contacto. Ahí está mejor la luz, ¿verdad? Unos lentes de contacto. Más adelante. Porque la verdad es que sí, cada vez estoy más... Más mal de la vista. Me estoy quedándose, gatona. A ver... No insistas en volver. Esa rola en la voz de Jenny Rivera se hubiera escuchado chingoncísima. Estoy de acuerdo contigo. Wow. Es la primera vez que la escuché y me encantó. Gracias. Pedazos de amor. Mmm... Quiero... Quiero que mi disco diga te quiero peloncito. Cuenta con ello, Pablito. A la... Mmm... Pedazo de amor. La amo bastante. ¿Cuándo sacas nuevo disco? Mmm... No sé. Yo ahorita estoy concentrado en escribir muchas canciones. Es todo lo que hago. Escribir, 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 escribir. Que ya pronto voy a enseñárselas. Pronto. Pero primero quiero enseñarles las que escribí antes de que ustedes me... Antes de que ustedes me... Antes de que ustedes me conocieran. Porque, o sea, ustedes me conocieron y todas las canciones que ya saben, que ya han escuchado, que ya cantan, pues las conocieron porque empezaron a seguir mi música. Pero tengo muchísimas canciones que me gustaría cantárselas como tipo un diario de Alú antes de conocerme. Entonces vamos a empezar por... Mmm... Híjole. No sé. Me gustaría Arrivederche Chao. Vamos a empezar por Arrivederche Chao. Todas las personas que no han escuchado Arrivederche Chao. Esta canción la escribí hace como dos años. O... No. Sí, hace como dos. Un poquito... No. Ya va para tres años que escribí esta canción. Se llama Arrivederche Chao. Habla de cuando alguien está ahí y lo tiene todo contigo, no sabe aprovecharte, no sabe valorarte, te deja y luego vuelve queriendo volver a tu vida como si fuera un... Como si, no sé, como si hubiera boleto de regreso. O sea, no manchen. O sea, si te vas, vete. Ya no hay con B de vuelta. Bye, que te vaya bien. Entonces esta canción es Arrivederche Chao. Que es adiós, 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 adiós en diferentes idiomas. ¿Cómo te atreves a venir y pararte de frente a decir un saludo entre dientes con tus lágrimas de cocodrilo? ¡Cá! 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 Después de darme cuenta que el olvido fue lo mejor que pudo ser al final. ¡Cá! Y aquí estás, queriendo tu boleto de vuelta. ¡Cá! 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 Recuerdo la noche que fuiste todo un caballero, que tiraste todos los recuerdos por un mensaje de texto. ¿Qué? No entiendo qué piensas, pensar no se come, lo siento. No quise sonar desatenta, pero tu descaro un abismo acabó. ¿Cómo has podido, cómo, cómo has podido creer? Por un segundo que yo te pienso, después de darme cuenta que el olvido fue lo mejor que pudo ser. Creería que estás, quemando tu boleto de vuelta. Adiós. Bye bye. Arriba del chichao. Tanten, tu avión voló. Y me te quedaste y la términa. Limpiando bancas, queriendo.. Arrivederci, chao, bye bye Tan tan, todavía un vuelo Aburrida Y De decirle a una persona que yo quería mucho Que su novio le estaba poniendo el cuerno Era una persona muy cercana a mí Es mi amiga todavía La escribí cuando tenía como 20 años Esta canción, más o menos Yo tenía 20 años cuando la escribí Y Me gusta mucho aconsejar a mis amigas A pesar de que yo no sigo ni mis propios consejos a veces, la verdad Pero me gusta mucho aconsejar a las personas Que están pasando por momentos raros, difíciles Y así Entonces ella estaba muy preocupada Estaba como, ¿qué está pasando? Y yo decía No, no pasa nada Y un día caché lo que estaba pasando Ella no sabía Y yo no sabía cómo decírselo Yo no sabía cómo decírselo A ella Que su novio, pues Pues no O sea, no era un buen novio Entonces Mi forma de decírselo Fue escribiéndole una canción Le invité una pijama a mi casa Fue esto como dos días después de que escribí la canción La senté Y le dije Escucha esta canción Porque no te voy a decir nada más Y me dijo, ¿qué? Y esto se llama Hormiguitas Entropel Tiene un nombre mafufo Lo sé Mafufo es como raro Diferente Especial Y eso se llama Hormiguitas Entropel Él le prometió Amor y un infinito Ella aceptó Sin miedo a equivocar su corazón Y como de costumbre El final feliz falló Risas por Risas largas por la madrugada Ojos parpadeando el teléfono Sonando a cada hora del día Ella sabe que las promesas Así suelen romperse Más un se guarda una sonrisa entre los dientes Y hormiguitas se entropelpan en su mente Con tropetas de papel Marchando fuerte Para distraerla Él miente Cuando dice que hay lo único en su mente Sabe que es otra mentira Y tararear Mientras suena melodía Mientras suena melodía Pues prefiere Mejor inventar Con tropetas de papel Hormiguitas en tropel E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Mientras una melodía pues prefiere mejor inventa Con trompetas de papel, hormiguitas en trompeta Grisas largas por madrugada, ojos parpadeando El teléfono sonando a cada hora del día Ella sabe que las promesas sí suelen romperse Más aún se guarda una sonrisa entre los dientes Y envidias de papel van en su mente Con trompetas de papel marchando fuerte para distraer Él miente cuando dice que es la única en su mente Sabe que es otra mentira y tararea Mientras una melodía pues prefiere mejor inventar Con trompetas de papel, hormiguitas en trompeta Entonces, luego lloramos mucho toda la noche y tan tan Esa fue la historia Marchando fuerte Bien de lo que realmente es importante Y lo importante es alejarte de un lugar que no te corresponde Alejarte de un lugar donde no te valoran Entonces, esta canción se llama Hormiguitas en Tropel Ella aprendió la lección Yo aprendí la lección Y espero que ustedes aprendan la lección No se creen hormiguitas en Tropel ¿Ok? ¡Huyan! Se acaba de volver de mis favoritas Muchas gracias Bebé, así me tienes que dar esos consejos No te crees, hormiguitas en Tropel, Chiquitita Canta no soy yo Luego la cantamos Ahorita andamos cantando canciones viejitas No hay canción que escribas que leen muchas gracias Quiero Estaba rodeada de amistades bonitas Mi familia me apoyaba Tenía una buena relación con todo el mundo Sin embargo, escribí una canción Que yo no entendía por qué la había escrito O sea, me acuerdo que la escribí y dije ¡Qué fuerte! O sea, ¿por qué escribí una canción Tan fuerte? Generalmente yo escribo canciones que me estén pasando Y cuando no me están pasando Me llegan de la nada Llega como un sentimiento que Escribe de esta canción Y la escribo Entonces esta canción se llama Acompañada y sola La escribí cuando tenía 19 años más o menos Y... Nunca entendí por qué la había escrito Y justamente hace unos días Estaba repasando todas las canciones que he escrito Y... O sea, les juro que me quedé así O sea, estaba impactada Estaba impactada Escúchenla y díganme qué piensan Me perdí Incluso antes de encontrarme Y juré Que no habría otra lágrima Nunca más sobre mi almohada Siempre fui Quien sonreía y confiaba Sin saber Que estaba poniendo mi alma En bandeja de plata Que agobiante situación Exponer al corazón Como polvo añejo Ante un fuerte viento Acompañada y sola A la vez Rodeada de la nada Mentiras hasta las mirabas Acompañada y sola Sin preguntar Callando las palabras Sin vida entre mil caras Falsas Falsas Iba por la vida Viviendo de libros mágicos Sin estrategia Caminaba sobre las espinas Que parecían Que parecían nubes Que parecían nubes Las miradas Acompañada y sola Sin preguntar Callando las palabras Sin vida entre mil caras Falsas Acompañada y sola Falsas A la vez Callando las palabras Sin vida entre mil caras Falsas Acompañada y sola Sin preguntar Callando las palabras Sin vida entre mil caras Falsas Falsas Acompañada y sola ¿Qué les pareció? Saquen los tequiles para la lloración Dice uno por acá Si Pues si Así está la cosa chicos Suele pasar A ver ¿Qué otra canción Les puedo cantar? Del Dere Dalú Viejito Del Dere Dalú Vintage Tengo muchas Estoy pensando Hay una canción No sé si debería Como sea La voy a cantar Se llama Se llama La novia de mi ex A ver Vamos, vamos Eso se llama S-O-S Sos Porque nos ponemos Muy sentimentales Y se nos cae El evento Voy a cantarles S-O-S La novia de mi ex Les va a encantar Confíen en mí Miren Ya me puse de buenas Nomás de acordarme Lo que dice la letra Ahí va A ver A ver A ver A ver A ver Empieza Uf, ya me acordé A ver si me acuerdo Ok Ok Ahí les va Nomás Acuérdense Lo que les dije De lo que me dijo El profeta aquel Sobre mis canciones Y sobre la voz Que yo tenía En mis canciones Para decir cosas Que iban a pasar Y cosas así Pueden tirarme a loca Yo a veces misma Me tiro a loca Pero esta canción La escribí también Hace Tres años No, miento La escribí cuando tenía Veintiún Veinte años O sea, ya cuatro años Y se Llama S-O-S La novia De mi ex Ya vi que es muy distinta a mí Buscaste otras medidas De perfil Te esforzaste a ti Y terminaste al hacerme sufrir Puedes ya saber Que has logrado vencer Un parque más estúpido Que pude conocer Y espero que ya te la estés pasando Muy, muy bien No digas más mentiras De la que yo pude ver Y ahora que dices Que es la más hermosa mujer Que siempre supiste Quisiera suponer Que al final Del todo Incluye una canción Manual de protección Para tu nuevo amor S-O-S Señal de auxilio Hoy Amor sintético Mañana un pobre corazón Que llora Al darse cuenta Que es infiel idiota La juega como a todas S-O-S Señal de auxilio Para la novia de mi ex Después de tanto tiempo ya No podrás ocultar Ni siquiera intentar Te echa a perder el cuento Ya nadie va a aguantar A esa señora tan ardida Loca y más Que tienes de mamá Y aunque das pena Lo siento He de confesar Cada manía De tu pobre personalidad Si combata Medio crees Corea de la humanidad Arruinas todo al paso Sin lamentos Si ya está Y a pesar de todo Incluye una canción Manual de protección Manual de protección Para tu nuevo amor S-O-S Señal de auxilio Hoy Amor sintético Mañana lluvia De ilusiones rotas Manual de ayuda Pa' la nueva novia La novia de mi ex S-O-S Señal de auxilio Hoy Amor sintético Mañana un pobre corazón Aunque llora Al darse cuenta Que es infiel idiota La juega como todas S-O-S Señal de auxilio Hoy Para la novia De mi ex Algo así va Disculpen las fallas Estoy trabajando mi memoria Para encontrarlas De mis No sé De mi mente Todas mis letras Tengo cientos Y cientos Y cientos De canciones Aquí guardadas Mías Entonces discúlpenme Si me equivoco De repente Estoy riendo Sus comentarios Son unos intensos Amor sintético Si Dice cosas Muy intensas Estoy viendo Sus comentarios Necesita A ver Necesitamos Como 20 manuales Dice por aquí Es cierto Pero todas Mis canciones Son manuales Dejen que vean Las de Bueno Luego van a ver Las nuevas Y van a ver Cómo van a aprender Con las nuevas canciones Que estoy escribiendo Van a ver Para ver ¿Qué otra canción Les puedo cantar Viejitas? A ver Tengo Bueno ¿Quieren escuchar algo De Dalú? O sea Del disco Dalú Mientes Queriendo creer Que siento Que los días Se han ido Lento Desde que Me alejé Mientes Diciendo Que me extrañaste Y aunque me hables Como antes Ya no doy Vuelta atrás Trato de armar Las piezas De calletón Trato de entender Tu rompecabezas Ahora soy yo Quien huye Tu voz Que puede hacerme Temblar y de ser Sin piedad Quererte una vez más Hasta la eternidad Ahora soy yo Quien huye Tu voz Vuelando solo En mi mente Son hartas de amor Me enredo De temor Y rompo La ilusión Huyendo De tu amor Mientes No me acuerdo Cuando la segunda parte Mientes Nene 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 Tus dotes Tus dotes Hollywoodenses Van muy mal Actor fatal Dices Dices que ya eres distinto Cambias De vida y de estilo Sigues soñando No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Trato de armar Las piezas de careto Trato de entender Tu rompecabezas Ahora soy yo Quien huye Tu voz Que puede hacerte temblar Y de ser Sin piedad Quiererte una vez más Hasta la eternidad Ahora soy yo Quien huye Tu voz Vuelando solo En mi mente Son hartas de amor Me enredo De temor Y rompo La ilusión Ahora soy yo Quien huye Tu voz Quien puede hacerte Hablar Y de ser Sin piedad Quiererte Una vez más Hasta la eternidad Ahora soy yo Y rompo La ilusión Llena de los dos Quien huye De los dos Bailando solo En mi mente Son hartas de amor Que puede hacerme temblar Quien más se ha puesto A bailar Mientras hace la limpieza De su casa Con esa canción Yo Cada vez que la pongo Te lo juro Que estoy así como En mi pedo Bailando Se cayó el evento ¿Por qué se cayó El evento? The coolest girl Si Si la canto Les gustaría que les cantara Alguna canción De Garage Sessions Mi disco De Garage Sessions En vivo Canta The coolest girl Les voy a cantar The coolest girl Les voy a decir De que se trata The coolest girl The coolest girl Es una canción Homenaje a mí Así En pocas palabras Habla de Técnicamente O sea Habla como Diciéndole al vato Oye Puedo ser buena onda Puedo ser muy mala onda Y No sé O sea Puedo ser celosa Puedo ser No sé Dramática Lo que tú quieras Y quizás No soy la chica Más cool Que conoces O sea Tal vez yo no soy La chica más cool Que conoces Pero nadie Nadie te va a amar Más que yo Nadie te va A querer más que yo Jamás En la vida Nadie Entonces Entonces trátate Coolest girl Y dice I promise I won't do it again I try to Keep my interests away I used to be A scare of love What can I say That I've been lost That I've been lost That I've been hurt And lost myself You knew it Please don't let me say I'm sorry Cause it's not my fault This time You love my confidence You like that I'm not afraid Yet you can see The little things That makes me dedicated You love my sweet Young love But you can change it It all comes Sometimes I am The funny girl That's not afraid of life Some days I tear I I Tear Drop side When you raise my smile Oh man I know I'm not The cool My smile Oh man I know I'm not The coolest girl You thought I was And I Better than I Better than I Go back to go Bye Yo no me acuerdo Como va la segunda parte Luego voy a hacer un live Cantando las sesiones de Garage Sessions Para poder practicarlas bien Y tenerlas bien en mente Porque ahorita tengo muchas cosas en la cabeza Pero de verdad que me encanta Me encanta esta canción A ver Que dicen por aquí Dicen que cante Que necesitan las letras de Garage Sessions Si En eso andamos de hecho ya Y estamos escribiendo Bueno yo las letras ya las tengo Pero estamos subiéndolas a Google Bueno, a internet, pues a una página de internet Para que ustedes vayan y las busquen en Google O sea, nomás les pongan las letras de Garage Station Y van a aparecer ahí Prove yourself Dice una por acá ¿Quién es gigante Prove yourself? ¿Cuál es tu animal favorito? Pues el tiburón ¿Cómo que cuál? Prove yourself Dalu, ¿te ves medio rara? ¿Te ves medio triste? ¿Por qué ustedes siempre me están buscando estados de humor? Yo quiero preguntarles eso ¿Siempre creen que estoy enojada? ¿Que estoy triste? ¿Que estoy feliz? O sea, yo siempre tengo una buena vibra Si yo estuviera triste Yo les diría, plebes, estoy triste Si yo estuviera enojada les diría La neta estoy enojada Pero ahorita yo estoy en un mood feliz De compartir con ustedes De hablar con ustedes De cantarles mis canciones Para que conozcan más de mí, de mi pasado Que conozcan más quién es Dalu Antes de que ustedes me conocieran ¿Ok? Entonces, yo estoy bien, no estoy triste Estoy muy bien Y estoy feliz de estar en un live con ustedes De que ya somos 160 mil seguidores en TikTok O sea, esta fiesta era de 150 Y ya somos 160 mil Y pues aquí estoy cantándole las canciones que me piden Me pidieron Prove Yourself Así que Niña, los lentes Porque me regañan tanto Ay, cabrón Casi me cae el teléfono Y se los piden Ok, Prove Yourself Esta canción ¿Quieren que les cuente la historia de Prove Yourself? O nomás la canto Vamos a cantar Prove Yourself Y si quieren que cuente la historia Pónganme si quieren que la cuente Y al final se la cuento A ver Prove Yourself Más altita Está muy guajita Pónganme si quieren que la cuente But suddenly it changed it all The roles are twisted And now I'm the boss As always But he's so good Harder than none Tall and strong With that gorgeous Taste of gold Sweet God, boys Baby, if you want my love Pónganme siéntame si quieren que la cuente la historia Pónganme si quieren que la cuente la historia Toucha me with your lips I'm gonna be this real Cause what did you did to me So you can do this certain Then prove yourself And try and be crazy We don't need to try There ain't happen now I'm definitely hard when I'm too much ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Ok Ok Sorry, si estamos aquí todavía ¿Ya? ¿Ya estamos bien? Ok 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 ¿Qué otra canción tenemos por aquí? Elvis Luke ¿Quieren que cante Elvis Luke? ¿Te gusta mucho cantar en inglés? Me gusta cantar en los dos idiomas Tuve un tiempo donde estuve escribiendo Muchas canciones en inglés Así que un año entero me agarré escribiendo canciones en inglés Y Pero ahorita estoy así como súper entrada escribiendo en español No sé Me gusta escribir en ambos idiomas Y me gusta cantar ambos idiomas A ver No busco otra sombra junto a mis pies Tu encanto ya se está ganando tal vez Dime al ángel empezar este nuevo reto Si te comportas puedo ser lo mejor No dudes que este canto es eterno Pero no, no, no confundas Juego con amor Si tú das por hecho el papel de príncipe azul David y yo David y yo David y yo Soy la villana perfecta Soy un depredador Soy un depredador Si se escuchas que se dio tu perdición Oídos Oídos sordos pero con precaución No es por algo Si han fallado al manchar mi reputación No busques tanto porque vas a encontrar A blanco y negro una maldad peculiar Ser pisgón es malento Gatito curioso Fue un error Buscar el papel de príncipe azul David y yo Soy la villana perfecta La que un brujito enreda en su trampa de seda Soy el ladón de estos tiempos Que te cena si llegas mirándomelo La cadabra se rompe Dos reglas y piedes No hay vuelta Me vas a odiar Soy la villana perfecta Y tú el nuevo redor Knock, knock, knock Clock in the clock Darling, la cadera Espera que se siente el favor Oh, yeah Yacuzia especial Donde solo tú entrarás Y te portaste muy mal Oh, yeah Soy la villana perfecta La que un brujito enreda en su trampa de seda Soy el ladón de este cuento Que te cena si llegas pidiendo perdón Habrá cadabra Si rompe dos reglas Si pierdes no hay vuelta Te vas a odiar Soy la villana perfecta Y tú el nuevo redor Knock, knock, knock Clock in the clock Oh, yeah Knock, knock, knock Clock in the clock La villana perfecta Abra cadabra Están chiquillos Oigan, me gustaría cantarles Otras canciones que tengo viejitas Tengo Muchas canciones Que quiero cantarles De verdad Pero Tengo que hacer una lista Porque ahorita es como Tengo tantas Que no se me vienen casi a la mente Pero sí Voy a hacer una lista De las canciones Que me gustaría estrenarles Viejitas Que ustedes no conocen Que escribí hace mucho tiempo Y Se las voy a Se las voy a Se las voy a cantar En otro live En Instagram O en Facebook O algo así ¿Va? Los quiero Mucho Mucho La indicada Uff Alguien me pidió la indicada Wow Nomás porque pidió la indicada Voy a cantar la indicada Porque Todos me están pidiendo Como muchas canciones Que siempre canto En los lives Y esta persona Me pidió La indicada O sea Tienes buena memoria Vamos a cantar la indicada Un pedacito La de la indicada Va con capo Tengo otra Uy Esa sí les va a encantar Que se llama Solito Alguna vez Alguna vez la canté Dentro de la casa Pero esa la escribí Hace mucho tiempo Vamos a cantar la indicada Y luego les voy a estrenar Más canciones Viejitas Esa sí les va a encantar Me pides que cambie esto y aquello Siempre quieres algo más De lo que tú puedes dar o ser No soy tu chica perfecta Ella no intentará ser lo que tú sueñas Sigue buscando doncellas Me voy con mis esquemas que hoy restan Me adiós como respuesta Pero si te gusta todo un poco complicado Si te gusta desarmar lo que has armado Si te gusta discutir de madrugada Yo soy, yo soy linda y cada Si te gusta hacer lo que no deberías Si te encanta engancharte en rebeldía Si te gusta ir a tope cada día Yo soy, yo soy Si te gusta todo un poco complicado Si te gusta desarmar lo que has armado Si te gusta discutir de madrugada Yo soy, yo soy linda y cada Si te gusta hacer lo que no deberías Si te encanta engancharte en rebeldía Si te gusta ir a tope cada día Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy La indicada Cien años de resaca Es un siglo de resaca Cien años de resaca Un siglo de resaca Se llama un siglo de resaca Un siglo de resaca Vamos a decir Tu sonrisa ya no gana como antes Tu mirada sigue persiguiendo a alguien Alguien más que ya no encuentro en el espejo Me recibes con mentira, araras tartamudo Sé que escondes algo que veas un poco muy tarugo Algo que te sirve para solo estar un rato Y estoy cansada de seguir besando sapos Y de tu disculpa yo aún te llamo Que me sea derecho y al revés Cansada de esta tonta loca Que perdona una y otra vez Cuídate Cuídate Que ya no me eres por aquí Ya no suplicas que vuelva a ti Eres como un siglo de resaca Cuídate Que ya estoy muy lejos de ti Para escuchar que te mueres sin mí Deje atrás tu alma envenenada Ve a arruinarle la vida a otra Muy tarde comprendí que tú eras la broma Un chiste de la vida que me haría famosa Es tan gracioso que me desviviera tanto Por un pirata falso y besos deslavados Y de tu disculpa yo aún te amo Que me sea derecho y al revés Cansada de la tonta loca Que perdona una y otra vez Cuídate Cuídate Que ya no me eres por aquí Ya no suplicas que vuelva a ti Eres como un siglo de resaca Cuídate Que ya estoy muy lejos de ti Para escuchar que te mueres sin mí Deje atrás tu alma envenenada Ve a arruinarle la vida a otra Uh, arruinarle la vida a otra Un siglo de resaca Siglo de resaca Espero que les haya gustado Chicos, se nos cae el evento Porque voy a irme a cenar ya Tengo las hambres Los amo mucho Son los mejores siempre, por siempre y para siempre De los siempres y ya me vais Ay, qué bárbaros ¿Por qué me...? Ay, a ver La de Trova, pues Vamos a despedirnos con la de Trova Que es, yo creo que una de mis canciones Más favoritas del mundo mundial Y una de las más trilladas De Alejandro Filio Si no es... Yo creo que no La más trillada de Alejandro Filio Pero yo estaba súper emocionada Cuando me salió en la guitarra La primera vez que la toqué Así que la voy a tocar Y es mi favorita Bye Voy a hacer para atrás para que vean ¡Ahora! ¡Ahora! Una vez no llana Yo estáis a mi favor y Hiroshima La verdad, antes de todo lo que ha pasado últimamente, cantaba en bares y cantaba muchas canciones, pues todos eran covers, y cantaba mucho Trova, cantaba mucho rock old y rock en inglés, canciones en español y todo eso, y creo que una de las canciones que más disfrutaba cantar era Brazos de Sol y, ojalá, de Silvio Rodríguez. Entonces, los quiero muchísimo, muchas gracias por todo, los amo, son los mejores, ya lo saben, sí saben que son los mejores, ¿verdad? Sí lo saben, ¿verdad? Sí lo saben, sí lo saben, sí lo saben, ok, pues qué bueno que lo sepan. Y, vámonos a Instagram, voy a estar contestando preguntas ya mismo en Instagram, para que me pregunten cositas, ok. ¡Los amo!